Llegros, es un placer, un privilegio, un honor y una bendición estar presentes esta noche maravillosa que cumple 130 años esta hermosa ciudad de Llegros a quien queremos tanto y queremos agradecer muy especialmente a nuestra querida intendenta la doctora Claudia de Dávalos, un fuerte aplauso para ella que hizo posible esta fiesta maravillosa Bueno, viene una sorpresa para todos los de Colquiense Llegros La vuelta regresiva dice así 5 4 3 2 1 ¡Qué rico! ¡Ven y nos siguen! ¡Ven y nos siguen! ¡Ven y nos siguen! ¡Aplausos! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡El día en que naciste nacieron todas las flores! ¡En la fila del bautizo cantaron los ruizos y llores! ¡Y un día viene apareciendo y a la luz del día nacido! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Hoy por ser un aniversario que venimos a cantar! ¡Aplausos! 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 Felicidades, 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 hoy te deseamos Felicidades, felicidades, que te casilla toda la vida ¡Qué lindo, qué lindo! Felicidades, 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 hoy te deseamos Felicidades, felicidades, que te casilla toda la vida Felicidades, en este día, que tu vecino te desea Felicidades, felicidades, que te deseamos Felicidades, felicidades, que te deseas Sea un milagro toda tu vida, lo lejos llaman de realidad Y que tu sueño también reciba, aunque no besas la felicidad Muy buenas noches